En estos tiempos en que tantas malas noticias suelen golpear en nuestras puertas, saber que contamos con la fabulosa herencia del español tal vez pueda ayudarnos. Es verdad que con ella se dijeron y se dicen cosas terribles, pero también es verdad que con ella se escribieron páginas memorables. Con ella Don Quijote enfrentó a los molinos de viento. Borges vio en un sótano de la calle Garay el Aleph que encerraba el universo. Martín Fierro se prometió a sí mismo ser más malo que una fiera. O el maestro le juró a Junco que iba a matar a todas las víboras del mundo. Soy argentino. Soy un hombre del siglo XXI. Tengo el privilegio de haber nacido adentro de una lengua española en la que leen, hablan y piensan hombres y mujeres que habitan en la cuarta parte del mundo. Es también la lengua en la que hablan, leen y piensan los hombres y mujeres que leen esta página. La lengua con la que nací, crecí y pasé toda mi vida. La lengua con la que seguramente voy a morir.